Estamos en San Francisco de Macorís, donde un hombre que había estado 25 días en cuidados intensivos fue dado de alta esta mañana, por lo que la alegría se apoderó del Hospital San Vicente de Paúl. Joanny Paulino con la historia. Volvieron a sonar las campanas de la victoria este jueves en San Francisco de Macorís. Héctor Julio Reyes, tras permanecer 25 días en cuidados intensivos en el Hospital San Vicente de Paúl, hoy logra vencer el coronavirus. Primeramente, gracias a Dios, estamos muy bien. Tengo hoy 25 días, estaba en intensivo y estoy, con el poder de Dios, estoy bien. Y gracias a los médicos y a mi familia, a todos los que me apoyaron. El director del Hospital Francisco Javier Ureña considera eso un punto de avance y agradece a la población la solidaridad brindada. Exhorta a continuar acatando las medidas de aislamiento social, además utilizar guantes y mascarillas. Entre tanto, hoy continúan las pruebas rápidas en jornada coordinada por el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Salud, donde buscan identificar casos de COVID-19 en sectores con mayor índice de contagios. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para Noticias S.I.N., Joanny Paulino.